Locos por el Podcast presenta Sensation Televisión Playstation 2, Xbox 360, Wii y Playstation 3 reciben Guitar Hero 3, Legends of Rock Aunque la mecánica es la misma, en este Guitar Hero 3 encontramos novedades El listado de canciones cuenta ahora con piezas originales, todas ellas emblemáticas del rock En el modo carrera, no solo deberemos conseguir puntos pulsando correctamente Sino que en momentos concretos, deberemos retarnos a un duelo de guitarra con leyendas del rock Jugando individualmente, y si acumulamos mucha energía estrella en encadenar muchos aciertos seguidos Multiplicaremos nuestros puntos Retándonos con leyendas o contra otro jugador No multiplicaremos puntos, sino que los convertiremos en trampas hacia nuestro rival Como por ejemplo, romperle la cuerda, distorsionar su amplificador, etc El aspecto gráfico es muy bueno en todas las consolas Destacando más en 360 y Playstation 3 Los guitarristas que controlamos harán movimientos especiales cuando consigamos llenar nuestra energía O ejecutemos las trampas Algunos de ellos serán réplicas poligonales de artistas y guitarristas de renombre Todas las versiones cuentan con su nuevo periférico inalámbrico en forma de guitarra Y cada una de ellas es distinta Los periféricos de anteriores entregas también son válidos Menos en Playstation 2, las otras versiones ofrecen duelos online así como rankings Guitar Hero se reinventa a sí mismo siendo todavía más adictivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!